Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Tal como lo conversamos la semana pasada, estábamos hablando de un estilo de vida saludable. Entonces yo les dejé una interrogante para que ustedes empiecen a hacer un análisis de qué hago día con día, si es saludable o no es saludable. Entonces el día de hoy vamos a empezar con el primer tema de alimentación. ¿Cuántos tiempos de comida debo hacer al día? ¿De acuerdo? Lo adecuado, lo que siempre recomendamos es que realicemos los 5 al día. ¿Qué significan los 5 al día? Hacer el desayuno, el almuerzo y la cena como tiempos principales de comida. Y a eso le vamos a agregar dos tiempitos más o dos pequeños tiempos que son las meriendas. Una merienda en la mañana y una merienda en la tarde. En algunas ocasiones y en algunos casos también se recomienda pues una merienda nocturna. Pero recuerde que siempre que yo necesite saber cuánto debo comer y en cada tiempo de comida de manera específica, eso requiere un plan alimenticio hecho por un especialista en nutrición de manera detallada. ¿De acuerdo? Para que eso sea de acuerdo a la edad y a otros aspectos importantes. ¿Los cuáles son las 5 ventajas de realizar los 5 al día? Bueno, que no pasarás hambre porque todo vas a estar comiendo constantemente. Se incluyen todos los grupos de alimentos ya que se tienen 5 tiempos de comida para incluir grupos, los diferentes grupos. Esto hará que mejore el funcionamiento del metabolismo de manera natural. El metabolismo se hace más eficiente y más eficaz. Mejora la distribución y aprovechamiento de la energía y nutrientes principalmente. Ya que podemos distribuir a lo largo del día el total calórico que requerimos así como la cantidad de nutrientes que ocupa nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es el horario ideal para realizar cada tiempo de comida? Empecemos por el desayuno. El desayuno es vital e importante. No podemos salir de nuestro hogar sin desayunar. No podemos pasar largas horas sin desayunar. ¿Cuánto es lo adecuado o a qué horas es adecuado desayunar después de que nos levantamos? Máximo una hora. Que nos ayuda a romper ese ayuno que llevamos desde la noche anterior. Recordemos que el estado de ayuno para el cuerpo es un estado de estrés. Entonces, el cuerpo va a estar estresado hasta el momento en que usted coma. Y el estrés genera en el cuerpo muchos daños a nivel metabólico. Segundo, las meriendas, el almuerzo y la merienda de la tarde se deben realizar dos horas y media o máximo tres del tiempo anterior. ¿Qué quiere decir? Que el desayuno, si el desayuno es a las ocho, la primer merienda tiene que estar dos horas y media o tres después de ese desayuno. La cena debe ser mínimo una hora y media antes de dormir. Ahora sí, ¿cuánto debemos consumir por día? Bueno, eso va a depender, como les dije anteriormente, de la edad, el sexo, el peso actual, el estado actual. Si está embarazada, si tengo alguna patología o no tengo alguna patología. O el factor actividad física. ¿Cuánto ejercicio hago o cuánto ejercicio no hago? Recuerde que lo más importante es que realicemos los cinco tiempos de comida en los horarios adecuados para que así podamos consumir de todos los alimentos y tengamos el aporte de nutrientes necesarios en nuestro cuerpo. Eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana ya que vamos a hablar del por qué es importante o no el consumo de carbohidratos. Y nos vemos la próxima semana, que Dios me los bendiga.